Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, que alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera hablar de cómo en la Iglesia, con el Papa, con María, con la Eucaristía, anticipamos y de algún modo colaboramos en que se anticipe el reino de Cristo, el triunfo del Señor, Cristo Rey, Señor de señores, Rey de reyes. Y quisiera hablar de esta idea a raíz de un campamento que hemos hecho con familias de peregrinos de María y lo hemos ambientado todo en el Señor de los Anillos y me he podido sumergir en ese precioso libro de Tolkien que lo hizo con toda intencionalidad evangelizadora y que se ve claramente en los textos y también en la película cómo él quería explicar todo esto que quisiera explicar hoy. Ahora hay grandes expertos que no me pretendo ni parecer a ellos como Diego Blanco, por ejemplo, que tiene un libro publicado muy bonito explicando todo esto. Pero bueno, yo hago como esta lectura sobre todo pastoral, pero que me parece que está en la mente de Tolkien, que buscó la conversión de C.S. Lewis y que a raíz de estos libros pues hay tantas personas que han entendido este misterio de la redención, de la lucha contra el mal, de detrás de los orcos, pues ver los pecados, ver las tentaciones detrás del anillo, ¿no? Ese miedo al sufrimiento, ¿no? Por el miedo a la muerte permanecían esclavizados, dice San Pablo, y el ponerse el anillo es el pecado, que nos hace como tratar de ir a otra realidad, que no es la realidad verdadera, que nos hace como invisibles a la realidad verdadera, pero muy visibles al ojo de Sauron, muy visibles al mal, ¿no? Bueno, quisiera completar hoy y terminar con esta trilogía, estos tres programas de Radio María hablando del Señor de los Anillos, pero sobre todo hablando de la fe, porque habrá oyentes que ni hayan leído ni hayan visto el Señor de los Anillos, no me importa mucho, porque lo que me importa es explicar el contenido de lo que Tolkien nos quería transmitir. Dejábamos el otro día a la comunidad del anillo desperdigada, ¿no? O sea, estaban capturados Merry y Pippin por los orcos, habían matado a Boromir, que muere arrepentido, Gandalf estaba, pues, desaparecido, y Merry y Pippin están siendo torturados por estos orcos, ¿no? Estos dos hobbits, que de algún modo esos orcos significan las pasiones y nos dejamos a veces como atrapar por ellas, ¿no? Cuando el Salmo 82 dice, mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer, por eso los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Al final, detrás de nuestras propias miserias también hay un plan de misericordia de Dios para redimirnos y para que seamos pequeños. Todos somos necesarios, han de arrojar el anillo en Mordor, es decir, todas las pasiones, toda esa inclinación tiene que ser exterminada en el lugar donde fue formado. En un árbol venció Satanás, el árbol del Génesis, en un árbol fue vencido. En definitiva, en el sufrimiento, en la entrega, en la cruz, abrazando la cruz. Aragón, que representa de algún modo a Cristo como buen pastor, sale a buscarles, y uno dice, Sam y Frodo, ¿no es mejor ir a buscar a Sam y Frodo? Pero la misión son los más pobres, la oveja perdida, y Aragón representa en ese sentido el buen pastor que va buscando esa oveja perdida. Van con el corazón roto, cansancio en el corazón, desánimo, y lo que les alienta son las lembas. Ese pan de los ángeles, dirá santo Tomás, ese pan élfico, dirá Tolkien, el pan del cielo. El poder de las lembas es símbolo de la Eucaristía. Tolkien dice, a menudo agradecían de corazón a la dama de Lorien por las lembas que les había regalado, pues comían un poco y recuperaban enseguida las fuerzas sin necesidad de dejar de correr. Fijaros qué hermoso, ¿no? La dama de Lorien, ella es la que formó el cuerpo de Cristo en sus entrañas, y de algún modo por eso también es madre del divino pan, madre de la Eucaristía. Gimli, Legolas y Aragón están buscando a Merry y Pippin, llegan al reino de Rohan, los rojirín, que son enemigos de Sauron, por tanto parecerían aliados, pero están ya contaminados, como pasa tanto a tantos cristianos hoy en día. Están llenos de incredulidad, llegan a decir, Galadriel es una hechicera, todo eso es un mito, y entonces Aragón obliga a escoger, levanta su espada que se llama Duril, con la que se venció al principio a Satanás y se le quitó el anillo, que tiene forma de cruz, es la cruz. O crees o eres amigo de Sauron. Les hace elegir, Rohan aceptará el anuncio. Aragón, Legolas y Gimli siguen a Merry y Pippin, van al bosque, y entonces dicen, de repente ven que aparece un mago y piensan que es Saruman, ese mago traidor, ¿no? Y de repente se dan cuenta que es Gandalf, pero está vestido de blanco. Ahora es Gandalf el blanco. ¿Por qué? Y responde Tolkien en labios de Gandalf. He pasado por el fuego y por el agua profunda desde que nos vimos la última vez. He olvidado buena parte de lo que creía saber y he aprendido muchas cosas que había olvidado. Es muy hermoso cómo Tolkien hace de algún modo pasar a los personajes por las tres edades de la vida interior, las tres etapas. Vida purificativa, vida iluminativa, vida unitiva. Y hay que pasar por una noche. Y Gandalf ha pasado por la noche de luchar contra ese dragón del poder, ¿no? Dentro de ese templo, ¿no? Que veíamos la cadena montañosa del monte Moria, es la cadena del Calvario, es donde está el templo de Jerusalén. Moria representa esas minas, ¿no? Habían perdido el arca y el arca es María, ¿no? Es precioso cómo detrás va teniendo todo este mensaje católico. Gandalf ha pasado esa prueba de la muerte, dice Mateo 3.11. Yo se he bautizado, dice San Juan Bautista, con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tenía ese anillo de fuego, Gandalf, pero ahora ha sido aún más purificado por el Espíritu Santo y ha pasado esa prueba del agua y del fuego. Tolkien, católico, ve detrás de Gandalf la figura del Papa, elegido por el Espíritu Santo, purificado por el Espíritu Santo, sostenido por Dios, con la infalibilidad, vínculo de unidad, como veíamos, Tolkien de algún modo ha bebido, a través de este sacerdote Francisco Javier Morgan Osborne, español, ha bebido de San John Henry Newman, que tenía muy claro la evolución homogénea del dogma y el vínculo con el Papa y en el sentido de la infalibilidad pontificia. Y todo eso de algún modo lo refleja. Misionero, Gandalf es misionero que pone a todos en pie de guerra, clama a conversión, ojalá los sacerdotes seamos así. Es íntimo de Galadriel, que significa la Virgen María. Ella es la que ha tejido su vestidura blanca. Ella le ha ayudado a llegar a esa vida iluminativa, unitiva. Anuncia la destrucción de Mordor. Es fiel, no como Saruman, este mago que se ha dejado seducir por el anillo. Es fiel, es radical, va a la raíz de los problemas. Hay que arrojar el anillo al fuego, la espada que se lo quitó forjada de nuevo. Está luchando siempre como con esa firmeza que es el Papa, el dulce Cristo en la tierra, decía Santa Catalina. Ya no está fundado en el temor, probado por el fuego y el agua, contra el Balrog, pero también entendiendo que hay que pasar por la cruz. Nosotros no podemos tratar de evitar la cruz. No podemos tratar de usar el anillo, es decir, el mal, para evitar el mal. A la violencia se vence con el amor. Los mansos poseerán la tierra. Tiene que ser por el amor. Fijaros que es importante entender esto. Gandalf va con un bastón, que es un báculo donde sale luz y también va con un gorro en punta, como el Papa lleva esa tiara o esa mitra pontificia. Tolkien no habla de papas malos. Saruman ya no estuvo en el concilio. O sea, que no tenemos que sacar de ahí a veces esos ataques que hay hoy en día contra el Papa. Él habla del Papa fiel, que abraza toda la tradición, que también quiere la nueva evangelización. Es fidelidad y a la vez salir, como diría el Papa. La iglesia es un hospital de campaña y prefiere una iglesia accidentada que una iglesia como enferma, recluida. Es muy bonito porque Aragón, en los textos de Tolkien, le dirá a Gandalf el Blanco, eres nuestro capitán y nuestra bandera. El Señor Oscuro tiene nueve anillos, pero nosotros tenemos uno más poderoso que ellos. El Caballero Blanco ha pasado por las pruebas del fuego y del abismo y ellos le temen. Iremos a donde él nos conduzca. Siempre con el Papa, así nosotros. Los tres compañeros han encontrado a Gandalf porque la iglesia siempre está buscando la oveja perdida. Entonces Gandalf les hace cambiar de rumbo. Les dice, no os preocupéis que Merry y Pippin ya están a salvo. Han encontrado a un bárbol. Es un árbol que camina y habla tan antiguo como la creación y llama a los otros árboles. Es muy bonito esto, que parece como muy fantasioso, que los árboles se muevan, que los árboles hablen, pero tenemos que tener en cuenta lo que dice San Pablo. La creación gime con dolores de parto. Es muy curioso ver cómo se enfrentan hoy en día las ideologías. Cuando están contra nosotros, contra la iglesia católica, parece que se unen. Pero luego entre ellos ves cómo están las feministas luchando contra las de la ideología de género. A ver, la naturaleza al final clama, y un hijo es un hijo, y una madre es una madre, y al final la naturaleza está gimiendo. No sólo los bosques que son quemados, sino también la naturaleza del hombre y de la mujer, la naturaleza de una familia, la naturaleza de un niño. Ahora con el horror de todas estas leyes que parece que legalizan la pederastia y que pueden mandar vídeos y, pobres chavales, ¿no? Qué fácil la manipulación para los depredadores sexuales que salen aquí en forma de orcos. Cuidado, ¿no? Que está muy claro que nosotros tenemos que estar luchando contra todo eso y nosotros con el papa. Los orcos también representan esa apostasía. Los elfos representarían la cristiandad y Gandalf, la nueva evangelización, junto con la cristiandad, junto con toda la iglesia, luchando juntos, en esas pequeñas comunidades que tenemos que fundar, ¿no? Entonces los cuatro van, arrojan al castillo de Zeoden, que está endemoniado. Tiene un consejero que se llama Lengua de Serpiente, Lengua de Serpiente. Desconfían de ellos, ¿no? Satanás es el que divide. Dices, pues si son reinos que no están vendidos al enemigo, ya, pero... Y a Gandalf le llaman cuervo, y a los otros tres vagabundos andrajosos, lengua de serpiente que se llama grima, da grima, lengua de serpiente insulta a Galadriel. Es bonito pensar que eso es un equipo evangelizador, un sacerdote llamado Cuervo, los otros que son como vagabundos andrajosos, ¿no? Y el mundo que desprecia a la Virgen y que desprecia a la iglesia. Nosotros nos da igual lo que digan, pero nosotros vamos a evangelizar a Rohan y el mundo entero. Gimli va a atacar porque se ha metido con la Virgen, el judío ya no puede, está enamorado de la Virgen, y entonces le sujeta a Gandalf. Canta Gandalf en honor de Galadriel. Gandalf levanta el bastón y una voz fuerte, un trueno, un relámpago, es decir, luz y palabra. Lengua de serpiente cae al suelo, es un exorcismo. Y el rey de Rohan, de él parece salir Saruman, que lo poseía. Es un exorcismo en toda regla. Zeoden se libera y el trueno y el relámpago, producidos por Gandalf, iluminan y hacen que escuchen la voz de Dios. Es muy hermoso entender todo esto en esta clave. Son los signos de la acción de Dios. La espada de Aragón es la cruz, el árbol es la creación entera que gimen, el bastón de Gandalf es el báculo del papa, del obispo, el trueno es la voz, el relámpago es la luz, ¿no? Este es mi hijo amado. Aquello que he escuchado en el evangelio, ¿no? Todo esto está detrás de esta composición preciosa que tiene Tolkien. Total que ese reino de Rohan es liberado. Teoden, rey de Rohan, conversa con Gandalf. Ahí hay un momento muy bonito y quiero subrayar ese momento. Está a solas. Le hace salir del aposento oscuro a la luz y le habla, habla con él. Es como la confesión o la dirección espiritual. Qué importante es buscar un buen director espiritual. Y le invitan a tirar el bastón sobre el que encorvado se apoya sin necesidad. Estaba envejecido por Satanás y por esa lengua de serpiente, ¿no? Y entonces le invita a empuñar su espada, que es la palabra de Dios. Gandalf invita a Theoden convertido a tener misericordia de lengua de serpiente. Es otra de las cosas preciosas que en todo momento, ¿no? Veremos también con, pues con todos los personajes en realidad que se quieren poner el anillo, ¿no? Pues con Gollum, por ejemplo, también tienen misericordia y al final es clave en el desenlace de esta historia, ¿no? Gandalf les cuenta la batalla, los Ent se levantan y vosotros, Rohan responderá. Gritó Araun, contemplad al caballero blanco y todos repitieron nuestro rey y el caballero blanco adelante. Como nuestros mártires gritaban, viva Cristo rey. Me parece tan hermoso todo esto. Y viene la batalla. Es Rohan contra Saruman y es súper desigual. Como vemos hoy en día es desigual la batalla, ¿verdad? Recomienda Gandalf defender el castillo, la fortaleza de Elm, antigua fortaleza de Rohan. Y ahí es donde van y ahí es donde se refugian. Pero es súper desproporcionado. Dos mil hombres de Rohan, muchos ancianos y niños, contra diez mil, fijaros, medio orcos, hombres salvajes y con novedades como armas tremendas de destrucción, ¿no? Fijaros que ¿quiénes son esos hombres salvajes de las montañas? Dunlendinos les llama. Saruman les ha excitado el odio natural hacia los rojirín por política. Su tierra os pertenece por derecho. Fijaros que cómodos están ellos y vosotros. Esto es el tema del nacionalismo. Lo mete ahí Tolkien, ¿no? Ese resentimiento romántico contra los demás, ¿no? De odio y de divinizar la patria, ¿no? Eso es ejército del enemigo. Los semiorcos. Saruman va con la ciencia y hace ingeniería genética. Tolkien mete también ahí semiorcos. Es una mezcla de bestias y hombres, ¿no? Contra el árbol de la vida. Es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Las novedades de armas de destrucción masiva. Tolkien conoció la Segunda Guerra Mundial y conoció las bombas atómicas. Y luego una torre alta de Saruman que recuerda a Babel, ¿no? Es la torre de Babel para enfrentarnos a Dios, ¿no? Y en definitiva, detrás de esa torre está el engaño de esta sociedad terrena, de Marx, de Hegel, del devenir de la historia contra la providencia del cielo en la tierra, pero sin Dios, ¿no? Es esos totalitarismos a los que ha llevado todo eso, ¿no? Saruman había encerrado a Gandalf en su torre. Saruman es el hegeliano progresista, ¿no? Que quiere presentarse así y tiene este texto. Los días antiguos han terminado, los días jóvenes comienzan. Ahora el tiempo de los elfos ha quedado atrás. El nuestro está cerca, el mundo de los hombres, que hemos de gobernar, pero antes necesitamos poder para ordenarlo todo como a nosotros nos parezca y alcanzar ese bien que sólo los sabios entienden, ¿no? Eso dice Saruman, este mago malo, ¿no? Que se ha vendido a Satanás. Bueno, pues nosotros ni progresistas ni conservadores, nosotros somos de la tradición católica y a la vez de la nueva evangelización queriendo transmitir a las nuevas generaciones con el nuevo ardor, los nuevos métodos, el evangelio. Dice, pero de Yahvé es el combate, os entrega en nuestras manos, 1 Samuel 17. Es lo de siempre, David contra Goliath. Y fijaros que es muy hermosa esta batalla, que es la de la historia ahora mismo, ¿no? Y a la vez qué triste, ¿no? Que a veces hay fuego amigo, ¿no? Personas que han sido nuestras y que se han vendido al enemigo. Entonces el desenlace, somos pocos, ¿dónde está Gandalf? Aragón le dice a Zeozen, hagamos lo único que sabemos, morir combatiendo. Y entonces, de súbito y terrible, el gran cuerno de Elm resonó en el alto de la torre y salen a la batalla como una locura, ¿no? Ante multitudes y cuando ya están ahí, es decir, nosotros no nos encerramos, evangelizaremos hasta el final y entonces contemplaza al caballero blanco, Gandalf ha vuelto. Viene con los cent, con esos árboles, ¿no? Y ahí esa batalla tremenda, ¿no? Que es una batalla espiritual, hay que entenderla. Pero ¿qué es lo que va a pasar en la historia? Este es un desenlace parcial, luego veremos en Minas Tirith el desenlace final, ¿no? Que me gustaría narrarlo brevemente. Pero primero quiero cantar una canción que es de Gonzalo Mazarrasa y que habla de contemplaza al caballero blanco. Al final Cristo vendrá victorioso, nosotros lo sabemos, Cristo rey. Y por eso me gusta cantar así. Algún día vendrá en un caballo blanco del cielo galopando por la gran ciudad. Y todos lo verán al que crucificaron llegará como el rayo en una tempestad. Algún día vendrá, lo estamos esperando, él dijo que se iba, pero volverá. Algún día vendrá, a enjugar nuestro llanto y a separar en bandos a la humanidad. Algún día vendrá, quizá no tarde tanto, deshará los engaños el que es la verdad. Algún día vendrá, como se fue a lo alto y ante él toda rodilla se habrá de doblar. algún día vendrá, algún día vendrá. Algún día vendrá, y salvará a los santos y envolverá al malvado en su iniquidad. Algún día vendrá, Maranata, el que hizo los milagros dijo que volvería un día y volverá. Maranata Maranata es ven Señor Jesús, el que hizo los milagros un día volverá y vencerá en la historia. Esta es la maravilla. Esta batalla que acabamos de ver es una batalla parcial. A veces ganamos en la historia, pero nosotros sabemos que hay una batalla definitiva. Es la que están fraguando aquellos pequeños hobbits, Sam y Frodo. Están agotados, sólo alimentados con lembas, pero que es la Eucaristía, que se potencia cuando es tu único alimento. Cuando de verdad es tu tesoro, la Eucaristía te da una fuerza enorme. Ellos quieren destruir el anillo en el monte del destino. Sam está cansado y protesta, como los israelitas se quejan del maná. Nosotros a veces no valoramos la Eucaristía. Él nos dice, haced esto en memoria mía, ojalá no sólo los domingos, todos los días. Come, bebe, el camino es superior a tus fuerzas. Le dirá a Elías el Señor. Y nosotros necesitamos, vaya que sí, necesitamos de esa Eucaristía para poder sobrevivir. Gollum es importantísimo. Era un hobbit que se llama, se llamaba Esmígol. Mató un hobbit que tenía el anillo, que lo había encontrado, bueno, como Caína Abel, y empieza a convertirlo en su tesoro. Acaba dominado por él, envejecido, afeado. Es una especie de esquizofrenia la que tiene porque el anillo destruye la concupiscencia, te destruye completamente. Ha perdido el anillo y lo encontró Bilbo. Y Bilbo lo legó a Frodo. Ya había estado en Mordor y la providencia a veces se sirve del mal. Frodo lo sabe. Sabe que Gollum sabe el camino. Está esclavizado, envejecido, puesto para que Frodo tenga misericordia. Fijaros que es muy bonito esto. Que tenga misericordia Frodo. Amad a vuestros enemigos. Y así será la batalla final. Aragón decide atravesar el sendero de los muertos. Es muy hermoso porque recuerda el descenso de Jesús a los muertos. Y baja con la espada de Anduril, que es la cruz. Y entonces es la comunión de los santos. Los que estaban en el limbo de los justos, ahora en el cielo, ya pueden interceder por nosotros. Y van a la batalla con nosotros. Ese desencadenamiento del mal. Parece que el mal va a triunfar. Y es Minas Tirith, es la batalla, la batalla definitiva. Todas las tropas de Mordor, ¿no? Vemos cómo intentan primero despreciarte, luego adularte y después enriquecerte con dinero para seducirte y hacerte suyo. El señor de los Nazgul entra en su caballo, pero Gandalf, otra vez un exorcismo. No puedes entrar aquí. Vuelve a la sombra. Todos dispuestos a dar la vida. Y se va a producir la gran eucatástrofe, así le llama. No catástrofe sería en malo, pero eu significa bueno. El buen acontecimiento. Dios aparece y salva, dice San Pablo. Nos vimos abrumados, sentenciados a muerte, pero confiamos en Dios que resucita a los muertos. Sam y Frodo vencerán a esa araña con la luz de Eandel que les había dado la señora, ¿no? Que es la gracia, que es el rosario. Y adelante marchan, ¿no? Llegará el momento en que tienen que echar ese anillo a esas grietas del destino, a esa lava donde fue forjada. No es tentado en un momento Frodo. Sam, es como el gran héroe aquí, le ayudará. Y en ese forcejeo en que él en un momento se pone el anillo, porque el anillo es mío, no es tentado Frodo. Pobrecillo, al final, pues Gollum salta y ante Frodo, que es invisible en ese momento por el anillo, le coge la mano, le muerde, le arranca el dedo y el anillo, y en ese instante cae. Cae Gollum con el anillo a esa lava, a ese fuego donde fue forjado el anillo. Y así es vencido, cae aquella torre de Sauron, vence a todos los enemigos, se produce como esa explosión del bien, esa civilización del amor, ese nuevo pentecostés que el Señor un día producirá. Pero es bonito que lo hace vencer por el amor al enemigo. Podían haber matado a Gollum, y sin embargo Gollum es el gran personaje triste que muere mal, muere como en pecado, pero a la vez es el que acaba tirando el anillo que es destruido. Las águilas se llevan a Sam y Frodo, y es muy bonito como termina todo con las bodas del rey. Han llegado las bodas del rey. Canto, alabanza, Aragón es desposado con Arwen, que representa a la esposa iglesia. Son las bodas del Cordero, y vuelven a la comarca y ya hay paz. Ya se ha establecido la paz. Ya se vence fácilmente porque Cristo ha vencido. Sinceramente me llena de esperanza que Tolkien explicase así la verdad, de un modo como novelado, la verdad preciosa de lo que va a pasar en la historia. Algún día vendrá. Cristo es el Rey y reinará. Nosotros colaboramos con la Virgen, con la Eucaristía, con la Iglesia, con el Papa, a la extensión del Reino de Cristo. Que Dios os bendiga a todos.